Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales y cinco en un cápsulón Y desde que salí, toquen un repetir Y cuando amote, baby, ya me fui Y ahora en tu piel, y cuando amote siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales y cinco en un cápsulón Y ahora en tu piel, y cuando amote siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales y cinco en un cápsulón Y luego de todo el cinto, baby, tú adentro no se ve Podemos bebequear, también podemos frenar Todo te quiero pasar, como si fuera un bailar Uno en día en día, nos vamos con un hotel Donde quieres ser como, acá ponlo tú, dime como Dime si somos, no somos, ninguno perdona Dime si somos, ¿qué es la persona que nos trowen a ver? Dime si somos, te trampas en un pren Dime si somos, te tampoco, ni accidentes y cinco en un cápsulón Dime si somos, mira si eres, te tampoco, ni asentro no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!